muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el aspirante a la candidatura presidencial del partido de la liberación dominicana pld francisco domínguez brito respaldó la decisión del presidente luis abinader de retirar la propuesta del fideicomiso de punta catalina dijo que esa obra es un bien público y le pertenece a todos los dominicanos por lo que consideró que fue lo más sensato no está bien haber sometido el contrato de fideicomiso sin auditoría y mucho menos afirmar el presidente abinader que la termoeléctrica costó 2340 pesos con 54 centavos millones de dólares sin haber hecho auditoría manifestó domínguez brito gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias